Haberse construido el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, las operaciones aéreas de nuestra base interferirían en el despegue, aterrizaje y patrones de espera. Únicamente se estaría en posibilidad de realizar operaciones con helicópteros y que no rebasaran los 2.743 metros en altura. Lo anterior nos obligaba al cierre de esta base aérea, considerada como el bastión estratégico de la Fuerza Aérea por ser el principal centro de acopio en la aplicación del Plan DN-13, cuyo objetivo es captar en gran escala las donaciones de líderes y material de ayuda humanitaria para su oportuna distribución por medios aéreos a toda la República Mexicana o inclusive al extranjero. Para no interferir con las operaciones aéreas de despegue y aterrizaje, se contemplaba que los helicópteros permanecerían ahí en la base aérea militar número 1 en Santa Lucía. Los aviones F-5 y Embraer, que son los destinados a la defensa del espacio aéreo y a la vigilancia del mismo, se reubicarían a instalaciones que tendríamos que construir en el Aeropuerto Internacional de Querétaro y toda la parte de aviones de transporte, los aviones Hércules, los Casa, los Boeing, que transportan tanto personal como carga, pues tendrían que operar desde nuestra base aérea militar número 5 en Zapopan, Jalisco, por tener las condiciones de la pista y de instalaciones para poder desarrollar los hangares que se requerían para esas aeronaves.